En todo el Perú, simultáneamente, Panamericana Televisión. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición informativa en Buenos Días, Perú. Como es habitual, ingresamos a esta edición presentando a ustedes los titulares de las principales informaciones de la jornada. Con un impuesto al ahorro empresarial se financiará aumentos concedidos al Magisterio. Las fuerzas de Empastora se baten en retirada, tras haberse quedado sin municiones y alimentos, sufren duros ataques del ejército antisandinista. Una comisión de alto nivel se encargará de solucionar huelga del sector público que ingresa hoy en su décimo día. La Policía de Investigaciones desmintió que existan presiones en la investigación en torno a la muerte del magnate Ricardo Álvarez Calderón. El Papa Juan Pablo II cumple hoy su tercer día de visita a Suiza. Busca integración de iglesia católica y protestante. Y esta noche se elegirá a la mujer más bella de Sudamérica. Será en el Teatro Amauta. De inmediato hay información vía teleavisos y luego retornamos al centro de noticias.